¿Qué es la prevención? Lo que hemos hecho en esta ocasión, hemos estado aprovechando ahora la aportación de los laboratorios a Sofarma S.A. de C.B. que vinieron a impulsar este tipo de trabajo aquí con nosotros a la Sociedad Médica de Nuevo Laredo. Tenemos una cantidad de médicos que ha estado trabajando gratuitamente con nosotros, lo cual lo que nos permite que este tipo de revisiones, de exámenes clínicos y físicos, pues tengan este éxito. Pero afortunadamente hay una gran respuesta y esta respuesta consideramos que se traduzca en beneficio de los varones que pudieran y puedan detectar alguna enfermedad, que puedan atenderse a tiempo y que por otra parte pudiera ser fatales. Entonces, creemos sinceramente que vamos a sobrepasar un número más allá de los 500 personas, pero eso para nosotros es rato. Esperemos que queden plenamente satisfechos de nuestro trabajo. ¿Hasta ahorita cuántos varones se han inscrito? Bueno, los preinscritos eran 416, pero desde las 4 de la mañana ya teníamos gente. Realmente había esa inquietud, hubo esa inquietud y pues desde las 9 de la mañana hemos estado participando con ellos. ¿Qué número de campaña es esta? Es la número 3, así es que creo que es un éxito trabajar con nosotros. Es un éxito si se toma en cuenta que el varón por lo general, por vergüenza, por pena, se hace el fuerte o no cuida mucho su salud. ¿Cómo ven ustedes? Los médicos, las opiniones de los médicos es que el varón es mucho, muy pudoroso, que encierra mucho, se aguanta mucho o en muchas ocasiones, aparte del pudor, le anexa un poquito de incultura o falta de prevención o creer que a nosotros no nos puede suceder como varón un tipo de este tipo de enfermedad y nos aguantamos más allá de lo que físicamente la salud puede permitir. Pero afortunadamente, bueno, la insistencia de una prevención integral por parte del comité hemos obtenido resultados mucho, muy beneficiosos. ¿Los resultados para cuándo se obtienen? Bueno, los resultados los obtendremos del laboratorio que viene de la ciudad de Monterrey, laboratoristas que vienen de Monterrey. Ellos en un término de 72 horas, por aquí ya tendremos los resultados, tenemos todos los datos de los pacientes, ellos recibirán sus resultados oportunamente. Entonces hay que estar al pendiente de los resultados para los pacientes. Definitivamente, nosotros nos mantenemos en contacto, los que nos permite mantener de qué tipo de situaciones se encuentran y además que de acuerdo a los mismos laboratorios hay una aportación de un 50% de sus medicamentos. Es decir, todo aquel que se someta a un régimen preventivo recibe una donación del 50% de sus medicamentos. Gracias. Gracias.